Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer dijes de papel. ¡Sí! Aunque no lo creas, estos dijes están hechos de papel. Se ven increíbles. Pueden ser gigantes y no pesan. Porque luego tenemos dijes padrísimos, pero que pesan mucho porque son de piedra. Y estos son de papel. ¿Qué tal? ¿A poco no está increíble la idea? Te vamos a enseñar el paso a paso. Pero por favor, antes suscríbete a nuestro canal. Solo dale click aquí y ya, te suscribes. O más abajito, en la descripción del video, ahí viene suscribirte en rojo. Suscríbete, te va a encantar este canal. Está lleno de manualidades, tips de belleza, decoración, de todo un poco que te va a encantar. Te lo aseguro. Nada más dale click aquí y ya. Bueno pues, ahora sí, comenzamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es reciclar papel. Así es que busca en tus padrinos viejos todo aquel papel que no vayas a utilizar. También puede ser papel periódico y hasta cartón. Lo vamos a remojar en un bowl, lleno con agua. Lo vamos a dejar ahí un ratito, que te diré unos 5 minutos aproximadamente. Pon hasta servilletas si quieres, de todo tipo de papel. Ahora lo vamos a meter a una licuadora. Mezcla todo en la licuadora y le pones un poquito de agua. Te va a quedar esta textura, algo así. Ahora hay que quitarle la humedad que tiene en exceso. Vamos a necesitar una bolsa de plástico. Vacía tu mezcla en una bolsa. Ahora apriétala muy bien y al final de la bolsa hazle unos hoyitos para que solito se vaya saliendo el agua. Apriétalo muy bien para que poco a poco vaya saliendo el líquido. Y si no, también lo puedes dejar reposando. Solito el agua va a ir saliendo, pero así es más rápido. Te va a quedar algo así. Es como lodo, pero un poquito más seco. Ahora le vamos a agregar unas 2 cucharadas de azúcar, la cucharada grande. Y de harina de 3 a 4 cucharadas grandes. Luego vamos a ponerle pegamento blanco, del que tú quieras. Más o menos una media taza de pegamento blanco. Si le hace falta a tu mezcla, ya que la estés mezclando, le puedes rociar todavía un poquito más de agua y de pegamento blanco. Bueno, es momento de ensuciarnos las manos. Vamos a amasarlo muy bien. El chiste es que se incorporen todos los ingredientes perfectamente. Ahora con un poquito de aceite vamos a colocarlo en nuestros moldes. En cualquier molde que tengas, de galleta, de velas, en el que tú quieras. Ya que está engrasado, lo rellenamos con nuestra masa. Presiona muy bien hacia adentro para que llegue la masa hasta abajo de tu molde. No es necesario que lo rellenes por completo, porque puede ser que tu dije sea más delgado. Lo puedes hacer tan grueso como tú quieras o tan delgado como quieras. Esto tiene mucha profundidad, entonces lo puedes hacer menos profundo. También puedes amasarlo y con cortadores de galletas hacerle la figura. Ahora, amasarlo muy bien, que no te quede tan grueso y córtalo. Ya que esté cortado, dale perfectamente bien la forma porque te van a quedar como este estilo de cositas por afuera. Con las manos, dale la forma perfectamente. Ahora, yo también voy a utilizar este molde que tiene corazones. Me encantó. Entonces, bueno, puedes ocupar los moldes que tú quieras. Recuerda primero engrasarlo y ya luego lo rellenas. Ahora, con un palito de madera vamos a hacerle un hueco. Esto es para que pase el listón o la cadena donde lo vayas a colgar. Esto es antes de que seque. Así es que cuando esté fresco, hazle el hoyito donde tú quieras. Te va a terminar de secar de uno a dos días. Ponlo en el sol, si es que hay sol por ahí. Te va a quedar algo como esto. Estos son más blancos porque el papel que utilicé fue puro blanco y los amarillos están mezclados con un poco de eólico. Y bueno, ya que estén secos, vamos a limarlos por todos lados con una lija de agua. Esto es para que te quede como más lisito o lo puedes dejar con esa textura como de piedra. Ahora a decorarlos. Lo puedes pintar con pintura acrílica o también con pintura para uñas, por ejemplo con esmaltes. Ahora le puedes hacer puntitos, rayitas, lo que tú quieras a tu lija. Aquí te voy a enseñar diferentes formas de decorarlos. A ver cuál te gusta más. Bueno, primero lo pintamos sobre una base de algún color. Y luego, como te decía, le puedes hacer puntitos con un palito de madera. Ayúdate. A mí me gusta más con el palito que con el pincel. Se me hace más fácil. Combina los colores muy brillantes para que se vea padrísimo tu dije. Ahora, para darle textura de piedra, moja muy bien tu pincel y luego límpialo sobre una toallita y pásalo muy suavemente por encima del dije. No lo presiones tanto para que la pintura apenas si pinte el dije. Esto pintará solamente las texturas que deja en relieve. Mira, algo así. Vamos a pintarlo no por completo. Limpia muy bien tu brocha y luego por encima pasa levemente la brocha sin presionar mucho. Esto hace que dibuje la textura que tiene el dije con solo medio tocarla con la brocha. Se ve padrísimo. Esto le da muchísima textura. Puedes combinar diferentes colores. Yo le puse un azul encima del café y un rojo. Ahora a esta le voy a poner como unas venitas, como si fueran árboles, al corazón con un poquito de café. Y luego al final le voy a poner como unas plantitas o florecitas en color azul. A este le voy a dibujar unos corazones, unos tres corazones. Uno abajo y dos de lado. Y ya luego veré si le pongo algo más. A lo mejor unos puntitos, no sé. Ahora, a este otro le voy a poner el que ya habíamos dibujado un corazón en la parte del medio de color café. Pero bueno, la idea es que uses tu imaginación y le pongas lo que tú quieras a ese corazón. Es más, le puedes colocar unas letras, escribirle algo, aunque sea en pequeño. Dejarlo con la textura que sale ya el dije, que también se ve muy padre. Llenarlo de puntitos. Bueno, la idea es que sea muy tuyo. Y también se lo puedes regalar a alguien, por ejemplo. Quedan padrísimos. Hasta negocio puedes hacer vendiéndolos. De verdad, quedan increíbles. Espero te hayan ayudado en este tipo de decoraciones. Y si no, mándanos las tuyas a ver cómo te quedaron. Otra idea es ponerle brillitos o hacerlo mucho más brilloso con esmaltes de uñas. Así es que lo puedes decorar en algunas partes con esmalte. Y ahora llegó la hora de colgarlo. Esto es solo una idea muy sencilla. Con hilos o con listones lo puedes colgar. O también, si ya tienes un collar, lo puedes agregar a tu collar. Colocándole un aro o hasta un listón. A mí me gustó este que es como un listón tipo cuero. Estos los encontré en una tienda de manualidades. Vas a ver muchos listones de diferente tipo. Así es que escoge el que más te guste. También este tipo de dije los puedes utilizar en llaveros, por ejemplo. O te decía, en un collar que ya tengas. Si le ponen los hoyitos en los laterales, también lo puedes usar el dije en pulseras. Bueno, y ya terminados, queda algo así. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿A poco no está súper fácil hacerlo? Pero experimenta con otras formas. Hay muchísimos cortadores de galleta que te pueden servir en figuras de redondas, cuadradas, triángulos, corazones. Y si no, tú puedes moldear esta masa y hacer la figura que tú quieras. Y bueno, pues si te encantó, te fascinó, dices, no manches, qué buena idea. La voy a hacer. Compártela, compártela con tus amigos en Facebook, en Twitter o aquí mismo. Y por favor, deja tus comentarios en Facebook o en Twitter. Ahí nos puedes escribir, decirnos qué quieres ver, si te gustó, qué te pareció, lo que tú quieras. Y ya sabes que todos los jueves salimos en vivo en Venga la Alegría. Ahí vas a tener una idea nueva y aquí en nuestro canal, tres. Así es que suscríbete. Solo dale click aquí y te va a estar avisando cada que tengamos una idea nueva. Por lo regular nos oyemos los jueves. Bueno, pues ahora sí, ya me voy y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.